Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy les traigo unos tips para cuidarse el cabello en casita. Te pasa que sales de la peluquería con un color de cabello precioso, pero en un par de semanas empieza este a fugarse. ¿Te ha pasado? Quiero decirte que esto se debe a que quizás no estés cuidando tu cabello teñido como se merece. Hoy te contaré unos trucos para que el color te dure más. Lo bueno de estos tips es que los puedes hacer en casa y así proteger tu cabello teñido y espaciar al máximo las visitas a la peluquería. Casi todas las mujeres en algún momento de nuestra vida decidimos teñirnos el cabello. Muchas empezamos muy jóvenes, como es mi caso, para cambiar el color. Y más adelante porque se quieren cubrir las canas. Aunque siempre hay sus excepciones. Y una de las quejas más habituales de todas es qué hacer para que el tinte dure más tiempo. Quizás no estás cuidando tu coloración como deberías. El cabello teñido es más sensible y delicado y necesita cuidados específicos. Número 1. Debes elegir un shampoo para cabello teñido. Hay shampoos para cabellos con colores específicos que te ayudan a alargar la duración del color y mantener su brillo. Estos a su vez son tratamientos que protegen los aceites naturales del cabello para mantenerlo hidratado. Número 2. Hidrata bien tu melena. Una de las claves para que el tinte te dure más es tener el cabello sano. Y para esto debes cuidarlo y mantenerlo bien hidratado. Te cuento que cuando más poroso y seco esté, menos durabilidad tendrá el color. Principalmente en medios y puntas. La hidratación evita la oxidación del pigmento. Para hidratar el cabello tendrás que utilizar un hidratante a diario. Número 3. Espacia los lavados. No se trata de llevar el cabello sucio, pero cuanto más lo laves, menos te aguantará el tinte. Te aconsejo esperar uno o dos días después de aplicar el color para lavarte el cabello. Para que el pigmento tenga la oportunidad de asentarse en los folículos. Y después, lávalo solo cuando de verdad esté sucio. Excepto si tu cuero cabelludo es graso, ahí sí tienes que lavarlo a diario. Lavarse con demasiada frecuencia el cabello puede causar que el color se fugue más rápido. Ya sabes que hay algunos trucos que te ayudarán a espaciar los lavados. Adopta por ciertos peinados tipo coletas, trenzas, recogidos o usar accesorios como diademas. Y así nadie se dará cuenta que no has lavado tu cabello. Número 4. Evita usar agua caliente. Además, a la hora de lavado tienes que tener en cuenta otra cosa importante. Hay que evitar lavarlo con agua caliente. Si quieres que el tinte te dure más, el agua caliente abre la cutícula y deja el cabello más poroso. Influyendo negativamente en la durabilidad de la coloración. Lo ideal es lavarlo con agua templada con un último aclarado con agua fría para cerrar la cutícula del cabello. Número 5. Protege el cabello del sol, el frío, el viento y las herramientas de calor. Un gran enemigo del cabello teñido es el sol. Pero hay otros dos factores que lo agreden inclusive más. Como es el cloro y la sal del mar. Estos hacen que se fugue el color casi inmediatamente. Por eso es importante proteger tu cabello del sol y de otras inclemencias del tiempo como el frío o el viento usando gorros y sombreros. Asimismo, las herramientas de calor provocan deshidratación y tienden a abrir las hebras del cabello. Las altas temperaturas de las herramientas térmicas y su mala ejecución por uno mismo sin un protector adecuado dañan el cabello. Recuerda siempre usar un protector térmico antes de usar el secador, las planchas o el rizador. Te voy a mencionar algunos productos que te van a ayudar a alargar la duración del tinte. Un truco para que el tinte te dure más es utilizar un tratamiento repigmentante como estos que te voy a presentar a continuación. Baño rubios, baño platinado, baño red y baño chocolate. Estos los vas a usar dependiendo el color de tu cabello. Estos baños tratamiento intensificadores permite mantener un tono vivo corrigiendo tonos no deseados. Organizando el color de tu cabello. Se deben de aplicar después de lavar el cabello con el shampoo protección color. Y después aplicar la mascarilla color firme de medios a puntas. Dejando reposar de dos a tres minutos. ¿Con qué frecuencia debes de aplicar estos baños intensificadores? Es de una a dos veces por semana. Así que chicas y chicos ya saben ustedes cómo cuidar su cabello para que su coloración les dure por más tiempo. Es importante utilizar los productos adecuados y así van a lucir siempre un cabello hermoso y saludable. Si quieres adquirir los productos recuerda que los puedes hacer a través de la página www.jemvir.com o a través del WhatsApp 6671970078. Por el momento no se distribuyen en otros países. Solamente se vende dentro de México. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!